¿Siguen no teniendo relación o hubo un puente que se haya trazado con Traferri, Pirola, Baucero, Sosa y compañía? Los seis senadores decís, ¿no diputados? Perdón, los seis senadores, disculpe, ahí está. No, yo particularmente no he tenido más conversaciones con ninguno de ellos. O sea, esto es decisión política. Hay situaciones que se han tensado y distanciado. Yo desde el año pasado, que no he tenido más conversaciones con ninguno de ellos, con ninguno de los senadores que nombraste. Pero por eso te digo, esto es una decisión política. A ver, vos, Corach, son las dos personas más cercanas, sobre todo vos, más cercanas a Perotti. Y esta es una decisión, digamos, del gobernador y de la mesa chica del perotismo, ¿cómo se dice? No, mirá, a ver, yo creo que nosotros estamos con un proceso político que lleva un año y pico de gestión. Y estamos tratando de consolidar la gestión gubernamental y consolidar todas las políticas públicas que pensamos que debíamos llevar adelante. Que fue interrumpida muchas cosas por la pandemia y tuvimos que redireccionar la gestión, redireccionar recursos, redireccionar políticas. Y esta pandemia a todo el mundo, digamos, nos trastocó la agenda que teníamos planificada. Hoy estamos retomando parte de esa agenda y estamos también pensando cosas nuevas, que quizás estaban más en largo plazo, como el tema de conectividad. Cumpliendo promesas de campaña, como el boleto gratuito. Y tratando de mejorar y apuntalar la actividad económica, sostener el empleo, que no se vea afectado, digamos, ninguna situación de esta naturaleza por esta coyuntura extraordinaria. Gracias.